... Rafael, ¿en qué consiste esta jornada aquí en San Javier? Bueno, esta es la primera jornada que venimos llevando adelante. Dentro del territorio de la Regional Cuarta dispusimos que haya 11 lugares, 11 sedes territoriales para llevar adelante esta coformación. Y en este momento tenemos una reunión con equipos directivos, con consejos escolares de convivencia, con alumnos, supervisores, para abordar de manera diferenciada, por un lado, formación de consejos de convivencia escolar dentro del programa LASO, que después Diego Pederabuena va a explicar la temática. Y con nivel primario, educación inicial, centro de educación física, educación especial, vamos a trabajar pedagogía emprendedora. Eso es ahora durante la mañana. Luego, durante la tarde, tenemos reuniones con las cooperadoras escolares y con autoridades locales, municipales o comunales. La idea de trabajar con las cooperadoras fundamentalmente tiene que ver con los sentidos de la cooperadora, pero también con la necesidad que tenemos dentro del departamento de constituir la Federación de Cooperadoras Escolares. Es un departamento que no cuenta con Federación de Cooperadoras. Y la idea mía, como delegado regional, es poder motivarlos a que la constituyan. No es un organismo del Ministerio de Educación, pero considero que es necesario que exista la Federación. Por un lado, porque genera todo espacio también para la formación y el apoyo a las cooperadoras, justamente en temas administrativos, organizativos, y después también en otras tareas que para nosotros son muy necesarias. Poder constituir la Federación, en este caso, en este departamento, es lo que buscamos. Y lo mismo en departamento San Justo, Garay y departamento San Jerónimo, que son los departamentos que no cuentan con Federación dentro del territorio de la Regional Cuarta. Los que sí cuentan son el departamento de las colonias y el departamento de la capital. Pero nos parece muy necesario que cada uno de los departamentos la constituya. ¿Cuál es la temática que se aplica aquí? Bueno, y la temática de ahora también, independientemente de este tema de las cooperadoras, y tiene que ver con la reunión luego con autoridades comunales locales, es que podamos constituir, además, de los consejos de convivencia escolar, de la cual forman parte nuestros alumnos de las escuelas secundarias, poder llegar a constituir los consejos de convivencia local. La idea es que también ellos puedan tener una instancia de participación a nivel municipio y a través de la red de instituciones que existan en cada una de las localidades, donde puedan estar pensando acciones en prevención de cuestiones que tienen que ver con violencias o consumo. ¿Y de qué se trata...? Perdón, iba a preguntar por el programa LASO. ¿De qué se trata el programa LASO, que ya lo tenemos digo acá? Bueno, buenos días. El programa LASO consiste fundamentalmente en la conformación, como decía Rafael, de los consejos de convivencia escolar. Es un programa que ya se venía trabajando desde el año 2013, pero especialmente este año se decide darle mucha importancia y mucha fuerza y el objetivo es poder llegar a todas las escuelas secundarias de toda la provincia en su conformación de los consejos de convivencia. ¿Qué se trabaja en los consejos de convivencia? La prevención. Prevención de violencias, prevención de consumo problemático de sustancias. Sabemos que son dos temáticas que hoy atraviesan a toda la población santafesina y bueno, es decisión de la ministra, del gobernador, que se empiece a hablar de esto en las escuelas. Y es un espacio de diálogo donde están los docentes, donde están los estudiantes, pero también donde está la familia. Y donde está el adulto compartiendo ese espacio con el adolescente y que sea un espacio de cuidado, de poder pensar cómo prevenir situaciones justamente de violencia y de consumo de sustancias. Rafael, San Javier cuenta con la red interinstitucional. ¿Esto sería similar a lo que pretende el Ministerio de Educación conformar? No, sería esa red interinstitucional que pretendemos que esté liderada por cada municipio o comuna. Pretendemos que también tengan un espacio en la reunión de nuestros consejos de convivencia escolar. O sea, en la misma reunión de red... Se integra, digamos. Se integra. Hay un momento donde ellos tienen un espacio de participación y donde pueden expresar algunas cuestiones que lo están atravesando, pero también algunos sueños o proyectos que ellos quieran poner en marcha. Digo, no es el lugar de alguna manera de una lógica sancionatoria o punitiva, sino de pensar acciones que vayan en prevención. Muchas veces cuando pretendemos modificar alguna acción que se produce, que vemos como negativa, lo queremos prohibir. Nosotros proponemos que a esas acciones hay que proponer otras que puedan ser de alguna manera captadas como valiosas e interesantes y que los jóvenes puedan ser parte. Digo, uno de los ejemplos en el BESIA, para mencionarle, realizan la peña sin alcohol. Entonces, no es proponer algo prohibiendo, sino proponer algo distinto donde ellos también puedan sentirse parte y de alguna manera modifica alguna lógica. La localidad de San Justo, por ejemplo, también nuestros jóvenes consejeros participan de un espacio en el Consejo Deliberante Local. O la localidad de Barrancas, los consejos de convivencia hacen acciones solidarias dentro de la comunidad y en otras localidades hasta del norte argentino. Y, por ejemplo, proyectaron el viaje de estudios y en lugar de decidir irse a Bariloche, decidieron irse al norte en tren con una actividad solidaria en una localidad muy pequeña. Estas cuestiones que tienen que ver con valores, que queremos que se transmitan en la escuela, digo, efectivamente se pueden llevar adelante con estas acciones. ¿Ese consejo que ustedes pretenden estaría conformado por directivos y docentes? El Consejo de Convivencia Escolar es un espacio horizontal de participación. También tiene que ver con educación en ciudadanía, que queremos que nuestros jóvenes puedan tener esos espacios que sean genuinos de participación. Está constituido por alumnos, estudiantes, en el mismo número de adultos que constituyen el Consejo. Y ese número de adultos está conformado por docentes, por asistentes escolares y por familiares o adultos convivientes. El directivo lo que hace es generar la constitución del Consejo, pero no forma parte del Consejo. Y vuelvo a esto, porque tiene lógicas preventivas, no tiene que ver con el gobierno local o algunas cuestiones que pueden afectar lo sancionatorio o punitivo. Sino que son acciones preventivas que propone justamente dentro de la escuela y en algunos casos ya han habido situaciones donde los alumnos consejeros han estado en situación desde mediación de conflicto e intervención puntual. Mencionarle que alguna otra localidad, por ejemplo, han llevado adelante, tenían situaciones, algunas localidades, situaciones de conflicto entre diferentes escuelas de la misma localidad, donde los chicos no solo se agredían verbalmente, sino también hacia los edificios. Cuando generan, por ejemplo, la previa, antes del inicio escolar, o la fiesta de la primavera, o diferentes eventos, se producían estas cuestiones. Entonces, ahí los consejos plantearon la posibilidad de hacer acciones juntas, entre todas las escuelas, por los propios estudiantes. Y en algún caso han hecho talleres y demás, donde participaron los chicos, y donde en esto de conocerse y vincularse, vieron que tenían más cosas en común que las diferentes. Entonces, de alguna manera, eso va generando algunas cuestiones de convivencia, que es lo que queremos que se vaya logrando. ¿Ese consejo lo tendría cada escuela o cada localidad? Hay un consejo escolar en cada escuela secundaria. Pero queremos que haya un consejo en la localidad, que sea dentro del ESMARRED. O sea, en esa reunión de red, poder tener el compromiso de la autoridad local, la del Ministerio de Educación, y obviamente la del Gobierno de la Provincia ya está, para que puedan estar nuestros jóvenes en ese momento, y sean escuchados y puedan pensar algunas acciones. Y Rafael, ¿quién sería el integrante? ¿Cómo sería el proceso de selección para ver quién va a estar adentro de la red, por ejemplo, en representación de los consejos? Bueno, en representación de los consejos lo decide quiénes van a estar participando la propia red de escuelas que tienen consejos de convivencia escolar. Si tenemos dos escuelas secundarias, las escuelas secundarias definen quiénes van a estar participando, que puede ser rotativo, puede estar establecido para este año, por ejemplo, quienes participan. Ahora, eso tiene que ser un espacio donde la propia red tenga lugar de participación. Ahora, ¿quiénes participan de la red? Nosotros creemos que no solamente tienen que participar las instituciones educativas, gubernamentales, centros de salud, seguridad, sino también decimos que tiene que participar aquel ciudadano que hace cosas por las infancias, porque también podemos tener, como tenemos en muchos lugares, algún señor que, por ejemplo, le gusta que los chicos jueguen al fútbol y los arma una canchita y no pertenece a un club, pero nos parece que también tiene que estar, porque de alguna manera hace para sostener la infancia. O hay personas que tienen comedores comunitarios en algunos barrios y demás que también creemos que tiene que ser parte de la red. Rafael, aprovechando que está presente acá, antes de que inicien las vacaciones de invierno, se desató la polémica por la dichosa tablita de las licencias. ¿Sigue el Ministerio con la misma postura? ¿Cuál ha sido la línea de discusión que ha habido en torno a esto? Bien, el tema de la tablita de licencia lo que establece es solamente para artículo 5, que es licencia de corta duración. Lo que establece allí es un límite a la cantidad de días otorgados en la primera licencia inmediata. ¿Por qué se produce esto? Bueno, supuestamente lo que se produce es que el médico que de alguna manera diagnostica, dice para una patología son X cantidad de días. Muchas veces esa patología puede evolucionar positivo o negativamente, puede extenderse más o puede ser más corta. Esto no limita que el docente que tenga una situación de alguna enfermedad pueda continuar con la licencia, o sea, no limita y no le hace volver al aula en situación de enfermedad. Lo que hace es que se requiera una evaluación médica sistemática más obtenida para ver cómo evoluciona efectivamente esa enfermedad y no estar otorgando días de licencia sin necesidad de que esto ocurra. ¿Hubo apresuramiento entonces por ahí de algunos sectores gremiales antes de leer la letra chica? No, yo creo que los... No sé si todos los sectores gremiales no han sido parte o no estaban en conocimiento. Yo creería que algunos sectores gremiales a nivel provincial deben haber estado en conocimiento de estas cuestiones. Puntualmente nosotros las decisiones se toman en paritarias, eso es una decisión también de gobierno, de poder decidir a estas cuestiones justamente en paritarias. Ahora, no va a haber limitaciones en el caso de que haya algún personal con alguna situación de enfermedad. Ahora, también uno tiene que mencionar que ocurren algunas situaciones donde hemos detectado puntualmente algunas irregularidades. Esas irregularidades se proceden a hacer la investigación administrativa que corresponde y en algún caso la denuncia penal en el caso de que corresponda. Por ejemplo, hubo también hace unos meses atrás una situación de carga de reemplazos, de 27 reemplazos, en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé que habíamos detectado con un grado de irregularidad. O sea, el personal no había faltado y se le había cargado un reemplazante al cual cobraba. Se detectó cómo había sido el alta de ese personal, cómo había ingresado el sistema de personal, si era efectivamente personal docente o asistente de colar o no lo era y quién le había llevado delante ese alta. Con eso se hizo la denuncia penal correspondiente además de la administrativa para que tenga la sanción que corresponda. Pero también sabe ocurrir a veces falsificación de certificado en algunos casos puntuales. Eso también se detecta en recursos humanos y se avanza con la investigación que corresponde. Fue una producción de GIGACOM.